Los procedimientos curativos que deben usarse. Del libro Principios ocultos de la salud y la curación, de Max Heindel. El procedimiento de curación que debe aconsejarse depende de la naturaleza de la enfermedad y del temperamento del paciente. En el caso de fractura de una pierna, es evidente que hay que llamar al cirujano. Si existe algún desorden interno y es posible conseguir un médico de amplias miras, entonces, en ciertos casos, esa es la persona indicada. Si, por otra parte, un perito en ciencia cristiana, o cualquier otro de mente espiritualizada, puede ser llamado, puede auxiliar al enfermo que tenga una gran fe, porque así como un diapasón que dé determinada nota pone en vibración a otro de la misma nota cuando se golpea al primero, así también la persona llena de fe responderá fácilmente a los que practican las citadas ciencias o sistemas. Pero cuando falta la fe en esos métodos, entonces es muchísimo mejor llamar a un médico oficial en quien el paciente tenga confianza, porque tanto la salud como la enfermedad dependen casi enteramente del estado de ánimo, y en los casos de enfermedad en que el paciente está debilitado, se vuelve hipersensitivo y jamás debe contrariárselo en sus preferencias. Además, lo que exista de bueno en cualquier sistema producirá en el paciente un efecto beneficioso o dañino en proporción exacta a la fe que tenga en su poder curativo. Medicinas Estamos en la obligación, sin duda, de tomar las medicinas que pueda prescribir una persona debidamente calificada para ello, o tratar de curarnos de las enfermedades que suframos en cualquier forma que se nos ocurra. Procederíamos muy erróneamente si permitiéramos que nuestro instrumento físico se deteriorara por falta de la debida atención y cuidado. Es el instrumento más valioso que poseemos, y si no lo usamos con circunspección y le prestamos los debidos cuidados, sufriremos las consecuencias bajo la ley de causa y efecto por nuestro descuido y negligencia. Del libro Principios Ocultos de la Salud y la Curación, de Max Heindel